de las enmiendas constitucionales de esta reunión de un lado la ausencia del asambleísta Luis Fernando Torres así como también del asambleísta Patricio Donoso por el movimiento Creo desde esta agrupación política se había anticipado que no participarían sus legisladores en el trabajo de esta comisión las razones se las preguntamos a continuación al asambleísta Ricardo Moncayo él es integrante del movimiento Creo bienvenido a la televisión legislativa Muchísimas gracias la razón fundamental reside en que nosotros ya nos pronunciamos en la corte constitucional ya expusimos nuestros puntos de vista señalamos que las reformas son inconstitucionales yo en la intervención corta que tuve en la corte constitucional señalé de que se estaba reformando la constitución concretamente en el caso de las fuerzas armadas en donde la constitución marca el papel fundamental de las fuerzas armadas en la defensa nacional, en la integridad territorial y por lo tanto si yo ya me manifesté si yo ya expuse mis puntos de vista y no fueron tomados en cuenta y sabemos perfectamente por lo que se ha manifestado a lo largo desde tiempo atrás y en los medios de comunicación inclusive el día de ayer a asambleístas de país decir que no vamos a poder cambiar ni una coma no vamos a poder incorporar ni una tesis entonces ¿qué sentido tiene ser parte de una comisión que no va a tener ningún papel que cumplir? Durante mi vida yo he sido muy práctico muy objetivo siempre me he llevado por la eficiencia en mi gestión y por lo tanto ir a una función en donde de antemano sé que no voy a cumplir ninguna función mis intervenciones mis ideas mis argumentos no van a tener ningún efecto entonces lo lógico era excusarse y que pongan a otra persona lamentablemente esas propuestas que pensábamos hacerlos ahora en el momento en que nos iban a designar lamentablemente no nos dieron la palabra ni a Patricio ni a mí y por lo tanto con nuestra ausencia estamos demostrando de que no estamos de acuerdo como se está manejando este tema porque ¿qué papel va a tener la Asamblea Nacional con una comisión que no va a poder aportar en nada al debate ni a la discusión? pero asambleísta hay varios elementos sobre los cuales es necesario reflexionar de un lado la votación para esta propuesta de integración de la comisión por parte del CAL tuvo una votación unánime usted votó a favor de esta integración una cosa es la sesión del CAL en la sesión del CAL el tema central fue sujetarnos a lo que dice el código orgánico legislativo que en sus artículos 24 y su artículo 73 establece el procedimiento para elegir y yo siempre he sido propositivo positivo en las sesiones del CAL lo que di es con mi voto lo que di es paso a que el CAL actúe conforme manda la ley pero desde un comienzo cuando escuché mi nombre expresado por la señora presidenta en la sesión del CAL en primer lugar yo le agradecí por haber tomado en cuenta mi nombre y en segundo lugar le señalé que no me parece que ese grupo de personas de asambleístas que fueron quienes firmaron la solicitud de enmiendas a la corte constitucional o sea son la parte que está peleando hablemos de entre comillas un tema jurídico está peleando porque la corte constitucional le entrega a la asamblea la potestad de cambiar la constitución aquellos que firmaron o sea los 100 firmantes no deberían haber sido quienes se encarguen de sustentar dentro del pleno las tesis que son necesarias para fundamentar estas reformas entonces los 100 que firmaron no deberían haber estado nunca ninguno de ellos en la comisión pero entonces ¿quiénes? hay 137 asambleístas y si firmaron 100 quedan 37 de tal suerte 37 en este caso asambleístas de oposición ¿cómo es que los proponentes entonces no podían tener la posibilidad de justificar esta que era su propuesta? bueno la verdad es que no podemos estar seguros si fueron 100 exactamente los 100 asambleístas de país porque pudieron haber existido asambleístas que estaban fuera del país que no firmaron el documento ellos podrían haber intervenido de tal suerte de que la comisión que va a tratar este tema porque es una comisión como las demás que tenemos en la asamblea ellos fueron parte de la comisión de educación y tenemos por lo menos dos sesiones a la semana y participamos activamente y discutimos y proponemos aun cuando realmente no nuestra opinión no pesa porque no no podemos votar en un número como para cambiar una decisión pero de todas maneras hay la posibilidad de plantear de debatir y de cambiar alguna resolución pero en esta comisión en esta nueva en esta nueva comisión definitivamente estamos seguros que vamos a perder el tiempo va a perder el tiempo la asamblea porque además toda la opinión pública sabe que este trámite último para la reforma a la constitución es un trámite que ya se sabe cuál va a ser su resultado cuál va a ser el final y no estoy engañando ni anticipándome a los hechos todos los ecuatorianos saben que las reformas van a ser aprobadas por esta asamblea así es que no veo yo qué sentido tiene que dos asambleístas que nos hemos caracterizado por ser muy puntuales muy correctos muy eficientes nos utilicen para estar sentados en una comisión en donde no vamos a poder plantear absolutamente nada porque si planteamos algo que cambie el texto del informe que nos mandó en las 140 páginas que envió la Corte Constitucional tampoco va a valer ya lo han dicho el mismo señor presidente de la comisión dijo que aquí va a haber una convergencia de la Corte Constitucional y de la Asamblea Nacional ¿para qué? para velar de que todo lo que está en ese informe en esas 140 páginas no se cambie o sea en definitiva la Corte Constitucional ha enviado un mensaje que nos obliga a cumplirlo un mensaje totalmente vinculante en donde la asamblea como lo dijo el día de ayer un asambleísta de país en los medios de comunicación en la televisión dijo claramente que no podemos cambiar ni una coma tal vez algún cambio de orden simplemente ortográfico pero nada más o argumentativo en este caso y para eso se ha advertido del inicio de un proceso de socialización en donde se recibirán los aportes de distintos sectores y demás mire aumentar argumentos en una en una gestión en un livelo que está totalmente aprobado y que en 140 páginas la Corte nos dice que es completamente viable y legal que la Asamblea Nacional apruebe estas enmiendas ¿qué sentido tiene en vez de que salga con 5 argumentos que salga con 6 o con 7 argumentos yo veo sinceramente que este punto al menos yo lo veo así lo ve el movimiento creo lo ve Patricio Donoso este punto es completamente negativo yo pienso que inclusive no es justo que a los asambleístas nos estén utilizando para completar una lista y de esa manera pues dar a entender de que se ha cumplido con todas las disposiciones legales y que se cuenta con una comisión por último la comisión va a tener cuero con 6 personas con 6 asambleístas o sea que todavía les queda 9 tienen 3 más para dar cuero pero se ha también advertido que durante la discusión y todo este trámite que tienen por delante se podría de pronto no dar paso al trámite de una u otra enmienda no necesariamente tienen que salir aprobadas las 16 también de eso se ha hablado pero por eso mismo al comienzo le decía si las personas que pidieron a la corte se pronuncie si es que la asamblea debe puede y debe aprobar esto si esas mismas personas por ejemplo la señora presidenta de la asamblea que firma el documento le entrega a la corte la señora vicepresidenta que ahora está en la comisión firme el documento le entrega a la corte y la corte le da la razón ¿cómo va a ser esa persona? ¿cómo va a ser la señora presidenta? ¿cómo va a ser la señora vicepresidenta? ¿cómo van a desdecirse a cambiar su criterio? decir ya en realidad esto sí lo vamos a eliminar esto no es una reforma y por lo tanto en el proceso en este mes van a cambiar su punto de vista bueno me gustaría equivocarme ojalá me equivoque ojalá efectivamente las señoras presidentas tomen en cuenta esto y cambien sus puntos de vista cambien sus decisiones asambleísta en las últimas horas han rescindido varias varios argumentos por parte de asambleístas sobre todo el movimiento Alianza País quienes han advertido que la no presencia de los asambleístas en este caso de oposición o de quien quiera que integre la comisión acarrearía sanciones sanciones que están contempladas en los reglamentos respectivos de funcionamiento de las comisiones efectivamente somos conscientes de que nuestra ausencia a una sesión nos puede traer una sanción económica igual que cuando no podemos asistir al pleno o no podemos asistir a una comisión eso sabemos perfectamente y si en algún momento asistimos a la sesión iremos con la boca cerrada porque sabemos perfectamente que es inútil iremos simplemente para que no nos multen yo no creo que es justo que a un asambleísta le pongan en esa condición de asistir para que no le multen porque su asistencia no va a servir para nada no va a significar absolutamente nada ni en el mejoramiento ni en el empeoramiento de las tesis que se van a discutir en la sesión ¿cuáles van a ser las tesis que van a discutirse? ¿estamos de acuerdo con la reelección? ¿sí o no? yo pienso que nosotros ya nos manifestamos ya lo dijimos en la corte a mí no me preocupa lo de la reelección le digo aquí entre nos a mí no me preocupa porque estas enmiendas van a actuar para el futuro no pueden actuar para el pasado eso que tenga bien clara la opinión pública las enmiendas constitucionales si salen aprobados que seguramente van a salir aprobadas van a servir para regir van a regir para el futuro porque por ejemplo hay asambleístas que ya han sido reelectos por dos veces el mismo señor presidente de la república ya fue reelecto por dos veces ellos supieron cuando inscribieron su candidatura en el consejo nacional electoral hace dos años sabían que era su última oportunidad eso dice la constitución a mí no me preocupa eso porque yo espero que las enmiendas actúen hacia el futuro es decir en el futuro los asambleístas que salgan electos en el 2017 saben perfectamente que podrán ser reelectos indefinidamente pero no podrán ser candidatos aquellos que fueron candidatos hace dos años y ya cumplieron agotaron lo que dice la constitución porque ellos ya tienen esa ellos actuaron en una con una constitución que les prohíbe que les impide que puedan ser reelectos por tres veces la constitución dice máximo dos veces entonces hay dos asambleístas que ya fueron dos veces asambleístas reelectos ya no podrían tener una tercera oportunidad pero asambleístas si digamos que se cumplen los plazos calculados de alguna manera para que aplique para las elecciones de 2017 y se cumplan los plazos de manera que coincida con la inscripción de candidaturas si aplicaría entonces para el próximo proceso electoral no yo por eso le estoy diciendo las reformas que nosotros o reformas o enmiendas que incorporemos a la constitución en lo que tiene que ver con las elecciones regirán para los futuros asambleístas no para los actuales porque los actuales ya cumplieron lo que establece la constitución o sea ya está vigente la constitución para esos asambleístas no pueden cambiar porque ellos están ahorita actuando con esta constitución es decir son asambleístas elegidos con esta constitución y esta constitución dice claramente que máximo pueden estar en dos periodos no dice que pueden estar en tres ni en cuatro máximo en dos entonces ellos ya sabían que este era su último periodo si se cambia la constitución perfecto no podrán ser candidatos en el 2017 tendrán que esperar al 2021 entonces a partir del 2021 todos los asambleístas podrán ser electos indefinidamente al menos yo lo interpreto así a las enmiendas y a las reformas asambleísta brevemente y ya para terminar el tema de la consulta popular impulsada particularmente por el movimiento creo y el frente que se creó que agrupa distintas organizaciones ha sido cuestionado en los últimos días vimos el pronunciamiento del presidente de la república durante su enlace ciudadano y se dice que debería pasar esta pregunta primero por la corte constitucional que sería la encargada de calificar la constitucionalidad de esta pregunta compromiso ecuador está muy consciente de que lo que vamos a proponer siempre tendrá que estar regido marcado con las leyes vigentes en el ecuador es decir nosotros no rehuimos en ningún momento que sea la corte constitucional el consejo nacional electoral la institución que corresponda para la el desarrollo de nuestra inquietud de la inquietud de todos los ecuatorianos estamos de acuerdo o no con mantener la constitución quien tiene que responder en último momento dicen que debe ser la corte yo pienso que no tenemos ningún problema en acudir a la corte constitucional y tramitar ante ellos la aprobación de esta pregunta pero en su caso particular coincide en que tiene que ser la corte la que se pronuncie respecto de la pregunta yo doy mi opinión personal y yo formo parte del movimiento creo pero el movimiento compromiso ecuador está compuesto por cerca de 40 instituciones políticas sociales gremiales profesionales productivos por lo tanto ellos tomberán el camino que consideren adecuado apropiado pero estoy seguro que lo harán basados en las leyes vigentes en el ecuador de momento entonces espera lo que resuelva el consejo nacional electoral efectivamente gracias la presencia del asambleísta Ricardo Moncayo él es integrante del movimiento creo nos ha acompañado en este espacio de entrevistas Lorena con esto culminamos este espacio informativo así es Belkis les recordamos a todos nuestros amigos televidentes nuestro reprise a las 21 horas por los canales 42 en Quito 22 en Guayaquil 27 en la ciudad de Cuenca y por supuesto también por internet a través de envío punto asambleanacional punto gov punto s que tengan una excelente noche gracias por su sintonía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.